Este martes, en horas de la noche, falleció en un centro asistencial de Valledupar, Oscar Andrés Giraldo Piñeres, de 18 años, quien fue víctima de un ataque con arma cortopunzante en medio de una riña que se registró en el municipio de Bosconia. La agresión ocurrió en la carrera 21 con calle 33 del barrio Villahermosa. El afectado fue auxiliado por algunos moradores del sector y rápidamente lo condujeron a la clínica Sinaivitais, pero debido a su delicado estado de salud fue remitido a la clínica Cesar, donde a las pocas horas de su ingreso falleció debido a la contusión que le afectó una arteria. El cadáver fue inspeccionado por peritos judiciales y lo condujeron a la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital del Cesar, donde efectuaron la necropsia de rigor. El agresor se presentó de manera voluntaria ante las autoridades y será vinculado a la investigación de este homicidio.